si eddie garcía desmiente se haya burlado de la condena del doctorcito tras vídeos de alofoque vamos a ver si la humorista chedi garcía desmintió que se haya burlado de la situación difícil que atraviesa el doctor nastra con su hijo doctorcito tras viralizarse un comentario que supuestamente ella habría realizado vamos a ver el vídeo donde ya aclara esta situación y mi asistente me escribe diciéndome que están escribiendo a la flota del de la oficina pila de chamaquitos diciendo de todo y que estoy con el doctorcito no digo yo pero yo no hablo del doctorcito yo creo que quien hablé ayer fue de santiago y el descaro de muchos políticos de estar promoviendo los antivalores pues yo sabía que él o me hacía un vídeo hoy o me hacía una maldad porque él es así es un tipo que tiene mucho manejo digital y una vez ya yo recuerdo no es la primera vez que somos atacada por la gente que trabajan a nivel digital de este señor porque una vez acuérdense que había una foto desnuda de chelsea y era con photoshop otra vez que había un vídeo de que chelsea teniendo sexo y era una francesa después la sociedad tiene en algún momento que pedirme mucho perdón a mí por cada vez que ese tipo se inventa una mierda mía o de mi familia y comienzan todo esos boqueburros a repetirlo lo peor es los medios digitales replicar una mentira yo soy una mujer muy sensible yo lloro por todo a mí me duele todo yo he tenido noche que me he preocupado tanto pensando en lo que deben estar pasando esas dos familias trabajé con el doctor nastra me une a él mucho cariño y él lo sabe y en tu corazón tú sabes doctor tú sabes que yo tengo una guerra con un maldito jefe pero yo nunca tendría corazón para burlarme de la desgracia de nadie pero ese tipo mira h está bueno que le pase todo eso está bueno que te pase por usted estar metiéndose en lo que no le importa porque usted ahora ha cogido la tarea de este opinando igual que guaso de está con una opinión y divina y con un resentimiento contra ese hombre si usted sabe que ya usted que usted no quiere saber si hombre ese hombre no quiere saber de usted y ese hombre puede buscar la manera de joder a usted se tranquila que lo que usted está jodiendo si usted ve que a carol a la mejilla como carolina media no le importó que santiago fuera en sandalias y vainas que lo que usted se jodiendo y poniendo comentarios usted no va a arreglar nada con eso en este país me entiende esa gente está hablaron eso para que él fuera así entonces si usted no entiende y usted nada más él le cae le cae a ese hombre con con esa con ese odio que usted le tiene atacando lo que tiene que esperar su devuelta espera tu devuelta tú no puedes ahora gritando de que si yo qué que si yo cuánto porque usted es la que empieza a atacar usted nadie estaba en usted y usted salió a relucir ahora por un chisme con santiago porque le montó una pila entonces si usted monta pila usted tiene que aguantar la entiende tiene que aguantar aguantar como dice roche para eso porque si usted está montando no 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 crea que de allá para acá bien vienen compañeros tibios y usted sabe como santiago que santiago es ruso entiende entonces yo del comentario que ella puso lo estaba buscando no lo vi en ningún lado puede ser que ya lo haga borrado mucha gente dice que fue verdad yo no lo vi pero ya está diciendo que es un montaje pero ya tienen que entender que usted está guerreando con alguien que tiene de vuelta para usted me entiende porque usted escúseme usted tiene un resentimiento contra esa persona ok esa persona en alguna en alguna cosa no no ejemplo porque eso eso que él hizo que se yo usted tiene que una bola pero yo no ya yo no voy a amar y jodiendo con eso porque incluso usted no sabe si eso se hizo detrás de cámara venga para tirar una foto de aparte yo no voy a entrar para allá para que para causarse en las redes pero papá para causarse en las redes y para que hoy persona como usted es resentida salgan a hablar porquería y el clavado porque sólo le gusta entonces chedi usted tiene que dejar esa habladera de vaina de que usted va a resolver de no ha resuelto ningún problema del país porque yo no la veo haciendo nada y que no sé hablar de alofoque o chedi sale para arreglar funda de comida o sale a hacer algo entonces chedi cállese su boca si usted no usted lo único que está haciendo es atacando los focos usted no está solucionando los problemas del país hay líder porque cómo va a ser antes de de responderle chedi cuídese quiero saludar tu hija tampoco canta saludar águeda paulino cariñosamente morena quien es la abuela de mis dos hijos de mi tesoro esa es la mujer que cuida esas dos prendas me dice que está en sintonía con este espacio gracias mi estimada por el favor de su sintonía para nosotros es un honor líder hay cosas que a la boca de sí mismo si trae entre nosotros ya que no hay mire cuando se habla de una mujer para uno se critica tiene que que me dice de chedi es una gloria cuídese chedi escuché estamos hablando de una gloria abatida del humor que sea de virtuado de su carrera no ha hecho humor durante muchísimos durante muchísimo tiempo la verdad pero recuerden señores que independientemente de todo chedi es una mujer que ha aportado mucho al cine de la república dominicana que no ha tenido el mejor de los manejos así cual es verdad la ley de cine es verdad aportó no porque el día ha trabajado muchísimas películas y de todo esta ley de sí pero yo entiendo yo entiendo que independientemente de todo debemos de ser con chedi un poco más diría respetuoso porque ella simplemente dando su opinión y las redes sociales tienen un botoncito ahí que usted le da vea por ejemplo fulano que que si yo que voy a tener edad y para dice deja de seguir un paso ahí ya no es porque un buen día y silenciar exacto no es porque ofenderse y entender que cuando chedi habla habla binadeo habló el congreso habló el senado de un decreto o sea que todos los dominicanos tenemos que convertirlo en ley y en orden vuelvo y les repito que se ha desvirtuado su carrera real yo soy de lo que y lo he dicho aquí pero con chedi tanto santiago y mucha gente se le ha ido podríamos decir el petillo de la boca y han sido injusto con ella libre hay que respetarla independientemente de nada ella pone mucho huevo se queda ya sí pero que eso lo hace lo hace las redes sociales un perfil suyo usted da su opinión de la suya y recuerde que eso es lo que forma el arco iris de opiniones y no podemos el mismo derecho que usted tiene de opinar lo tiene ella y no la podemos limitar y no podemos darle con todo el no podemos darle con la tabla cosa que no se tiene que no se mete y no lo hace pero